La lucha fue un sueño de siempre y la perseverancia de querer tener algo bueno, rico y barato. Desde el primer momento la idea era hacer una cadena, pero con locales pequeños, pero el peruano le gusta la comodidad, le gusta un sitio familiar y eso es lo que hemos querido dar con la lucha. Ahora, ¿por qué nosotros hemos decidido tomar el Perú como propiedad nuestra? O sea, hacerlo exactamente al primer sabor, así provinciano, para que el peruano sepa que comemos bien rico aquí en el Perú. Nuestro producto afuera sí va a ser una franquicia. No tenemos todavía, porque estamos en pleno crecimiento. En el Perú todavía queremos copar de que todos nuestros departamentos más emblemáticos tengan los sabores de la lucha que antiguamente comíamos en el norte y ahora lo comemos en todo el Perú. Actualmente estamos en Arequipa y acabamos de hacer menos de una semana inaugurar dos locales, porque son tres, y vamos por el tercero la próxima semana, los primeros días de marzo. Primero, es buscar los mejores productos. Mantener la calidad desde un primer momento, hasta que los clientes no se aburran de nosotros. Nos esforzamos demasiado para darles ese valor agregado a los productos nuestros, la atención, el servicio, de que se sientan como en su casa, en un sitio fresco, tranquilo, un ambiente muy familiar. ¡Gracias!